Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Yo volveré Yo volveré La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año No es un siglo Yo volveré ¿Cómo podré vivir Un año Sin tu amor? Oh, qué difícil es Vivir sin tu amor Ya vuelve vida mía La fuerza a mis días Volverás con tu amor Volverás 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 Piensa en mí Piensa en mí siempre así Yo volveré Desde que tú has partido Ha comenzado para mí la oscuridad En torno a mí Vive el recuerdo de los días bellos de nuestro amor La rosa que me has dejado Ya se ha secado Pero la guardo en un libro Que no termino más Pronto estaremos juntos Te quiero tanto Te quiero tanto amor Te quiero tanto amor El engaño No es un siglo Yo volveré Yo volveré Yo volveré O No iré X Y Y Y Y Y Y Y